A lo largo de la historia, desde tiempos ancestrales, los seres humanos han contemplado las estrellas y reflexionado sobre la inmensidad del universo. Sin embargo, ahora podemos decir que finalmente se ha revelado el enigma de lo que se oculta en los rincones del universo. El telescopio espacial James Webb ha develado un descubrimiento que está generando un impacto profundo en el campo de la astrofísica y dejando a los científicos sorprendidos. Este hallazgo es tan revolucionario que podría cambiar completamente nuestra comprensión actual del cosmos. Entonces, ¿qué ha revelado exactamente este telescopio avanzado en los confines del universo? Imagina tener una máquina del tiempo que te permita presenciar el origen del universo. Pues bien, el telescopio espacial James Webb nos brinda la oportunidad de viajar miles de millones de años en el pasado y observar los confines del universo más detalladamente que nunca antes. Con su tecnología de detección infrarroja de vanguardia, el James Webb funciona como el ojo sobrehumano capaz de percibir objetos y fenómenos invisibles para nosotros. ¿Cuál es el resultado? Los astrónomos han capturado imágenes sorprendentes y han obtenido información invaluable sobre el funcionamiento del universo en su conjunto. Estas impresionantes imágenes muestran galaxias y cúmulos, incluyendo la elusiva MAX 0647JD, dejando perpleja a la comunidad científica. La imagen revela un espectáculo sorprendente. Un impresionante conjunto de galaxias que brillan como joyas en el vasto vacío del espacio. Sin embargo, lo que realmente emociona a los científicos acerca de esta imagen no es solo su belleza, sino la enorme cantidad de información que proporciona. MAX 0647JD es una galaxia lejana descubierta hace una década por el telescopio espacial Hubble, y ha sido estudiada con mayor detalle gracias al efecto del lente triple del James Webb, que permite obtener nuevos conocimientos sobre su estructura, composición y comportamiento. Los científicos están especialmente fascinados por la pregunta de si MAX 0647JD es una única galaxia o dos grupos de estrellas dentro de una galaxia, y esperan que el James Webb pueda proporcionarles una respuesta. Pero los descubrimientos del James Webb no terminan aquí. Hay mucho más por descubrir y explorar en los rincones más lejanos del universo. Este telescopio de vanguardia nos ha abierto una puerta a un mundo nuevo de posibilidades, y está redefiniendo nuestra comprensión de la vastedad y complejidad del cosmos. El telescopio ha ido más allá, develando galaxias que superan nuestra capacidad de imaginar. Y no se trata de cualquier galaxia, sino de algunas de las más antiguas que existen, como la Z8 GND 5296, que fue capturada tan solo 350 millones de años después del Big Bang. Tómate un momento para asimilar eso. Esta galaxia tiene más de 13 mil millones de años de antigüedad, y su descubrimiento ha revolucionado nuestra comprensión previa sobre los orígenes del universo. Anteriormente, el telescopio espacial Hubble había observado la galaxia GN-Z11, que existió tan solo 400 millones de años después del Big Bang en el 2016. Sin embargo, gracias a las increíbles capacidades del James Webb, hemos logrado ver aún más lejos en el pasado, revelando galaxias que se formaron solo 250 millones de años después del Big Bang. Un ejemplo impactante es la galaxia CERN S93316, con un desplazamiento al rojo impresionante de 16.7. Esto es el testimonio de los avances tecnológicos imprecedentes del legendario telescopio James Webb. Esta galaxia se encuentra a una distancia tan enorme que la estamos observando en su etapa temprana y su descubrimiento forma parte del Cosmic Evolution Early Release Science Service, CERS, que utiliza el James Webb para capturar imágenes de galaxias distantes. Aunque se requiere espectroscopia para confirmar su desplazamiento al rojo, los datos preliminares del NIRCAM ya han descartado la posibilidad de que se trate de una estrella de baja masa o un núcleo galáctico activo. El descubrimiento de CERN S93316 se suma al creciente conjunto de evidencia que sugiere que las galaxias se formaron incluso antes de lo que se pensaba. Lo emocionante de este hallazgo es que nos transporta a un tiempo anterior a la existencia de las estrellas que conocemos en la actualidad. Es como encontrar un tesoro oculto que nos lleva a lo que comúnmente se conoce como la Edad Oscura, un periodo en el que se cree que las primeras galaxias del universo comenzaron a tomar forma. Es como tener una cápsula del tiempo que nos permite retroceder miles de millones de años y obtener una visión única de cómo era nuestro universo en sus primeros días. El descubrimiento de CERN S93316 es solo el comienzo de lo que es posible. La NASA ha insinuado que el James Webb podrá detectar galaxias con desplazamiento al rojo superiores a 20, apenas 200 millones de años después del Big Bang. Esto significa que el descubrimiento de CERN S93316 es aún más significativo, ya que ofrece la esperanza de que estas galaxias esquivas realmente puedan existir. Se abre todo un nuevo mundo de posibilidades sobre lo que podríamos descubrir en la vasta extensión del universo. En los rincones más distantes del universo se encuentra otra galaxia fascinante que ha llenado de emoción a los científicos, Abel 2744Y1. Esta galaxia se encuentra a una distancia tan colosal que su luz tarda un asombroso periodo de 13 mil millones de años en llegar a la Tierra, lo que la hace prácticamente tan antigua como el propio universo. A pesar de esta enorme distancia, los telescopios espaciales han logrado capturar una imagen de esta extraordinaria galaxia al trabajar en conjunto para recopilar datos de diferentes longitudes de onda de luz. Incluso utilizaron el fenómeno de las lentes gravitacionales predicho por Albert Einstein para obtener una imagen ampliada de Abel 2744Y1. Lo que resulta verdaderamente sorprendente de esta galaxia no es solo su antigüedad y lejanía, sino también su increíble ritmo de formación estelar. A pesar de ser apenas 50 veces más pequeña que nuestra propia Vía Láctea, Abel 2744Y1 genera estrellas a un ritmo 10 veces más rápido que nuestra galaxia. Este ritmo acelerado de producción estelar es típico de las galaxias que existieron en los primeros tiempos del universo primitivo. Este ritmo impresionante de formación estelar ha dejado perplejos a los científicos y ha despertado su curiosidad por descubrir qué más nos revela esta galaxia. Aunque explorar a fondo esta galaxia no es una tarea sencilla, la información recopilada hasta el momento mantendrá a los científicos ocupados durante muchos años. ¿Alguna vez has reflexionado sobre la inmensidad del universo? Es tan vasto que sinceramente no podemos comprenderlo por completo. Sin embargo, a pesar de su magnitud asombrosa, los científicos han intentado medirlo y lo que han descubierto es verdaderamente sorprendente. El universo observable tiene un radio de aproximadamente 46,100 millones de años luz, pero hay mucho más allá que está fuera de nuestra capacidad de observación. Basándose en observaciones y en nuestro conocimiento de la física, los científicos han determinado que el universo se extiende en una escala globalmente plana con una precisión notable de 0.25%. Sin embargo, existe la posibilidad de que el universo esté curvado y forme un lazo sobre sí mismo. En tal caso, la parte observable del universo podría tener un diámetro de al menos 23 billones de años luz y contener más de 15 millones de veces el volumen de lo que actualmente podemos ver. Estas perspectivas nos invitan a reflexionar sobre la inmensidad y las posibilidades infinitas que el universo guarda, impulsando a los científicos a explorar y descubrir más sobre el universo y sus secretos ocultos. Algunos científicos sostienen incluso la posibilidad de que el universo observable sea considerablemente más amplio de lo que conocemos hasta ahora. Según esta perspectiva, es concebible que el evento conocido como el Big Bang simplemente marque el comienzo de lo que podemos observar, pero no necesariamente el origen del mismo espacio y el tiempo. Sin embargo, esta noción plantea interrogantes aún más profundas sobre lo que desconocemos acerca del universo. De acuerdo con la teoría de la inflación cósmica, el universo experimentó un periodo de rápida expansión antes del Big Bang, en el cual se generó un nuevo espacio a un ritmo extraordinario. Esta idea suscita una serie de interrogantes acerca de la escala y la naturaleza misma de nuestro universo. Por ejemplo, ¿qué tan grande era la región del universo sometida a la inflación? ¿Es plausible la hipótesis de una inflación eterna donde el universo se expande indefinidamente hacia el futuro en ciertas regiones? Además, ¿cuánto tiempo duró la etapa de inflación previa al Big Bang? ¿Qué tan probable es que el universo donde ocurrió la inflación fuera apenas más amplio de lo que podemos observar o que las evidencias de sus límites emerjan en el futuro? A pesar de todas estas incertidumbres, se abre la fascinante posibilidad de que haya innumerables universos adicionales allá afuera, similares al nuestro en términos de leyes físicas y estructuras. Esta conjetura sugiere tentadoramente la existencia de formas de vida complejas en algunos de estos mundos. Es asombroso considerar que somos meramente una minúscula partícula en el gran esquema del universo, con un vasto territorio por descubrir. Un ejemplo de esto es la galaxia GNZ11, la cual ha sido observada como la más lejana jamás detectada por los seres humanos. Se encuentra a una impresionante distancia de 32 mil millones de años luz de nuestro planeta. Esto significa que la luz que estamos viendo hoy de GNZ11 comenzó su viaje hacia nosotros cuando el universo tenía apenas el 3% de su edad actual. La magnitud de esta distancia hacia GNZ11 es tan colosal que resulta difícil de comprender. Además, si tomamos en cuenta la expansión del espacio, la distancia desde la Tierra hasta GNZ11 se extiende a unos 46 mil millones de años luz, casi la mitad del diámetro total del universo. Lo que hace a GNZ11 aún más intrigante es que marca el límite de nuestra capacidad de observación. Se encuentra en la superficie de la última dispersión, el punto donde surgieron los primeros fotones después de la recombinación y el desacoplamiento de la materia y la radiación. De alguna manera, GNZ11 representa el horizonte del universo observable, más allá del cual no podemos ver ni explorar nada. Al contemplar la inmensidad del espacio, es natural sentirnos pequeños e insignificantes. El universo es tan vasto e infinito que puede abrumarnos. No obstante, a medida que profundizamos en el cosmos, vamos comprendiendo mejor nuestro lugar en él. Al explorar los orígenes y la evolución del universo, podemos adquirir conocimiento sobre los procesos que le han dado forma a lo largo de miles de millones de años. El telescopio James Webb es el resultado de una colaboración entre la NASA, la Agencia Espacial Europea ESA y la Agencia Espacial Canadiense CSA. Se trata del telescopio espacial más grande y complejo jamás construido, con un espejo principal de 6.5 metros de diámetro y cuatro instrumentos científicos que operan en el rango infrarrojo del espectro electromagnético. El telescopio fue lanzado el 18 de diciembre de 2021 desde el Centro Espacial Guayanés de Encourou, Guayana Francesa, a bordo de un cohete Ariane 5. El telescopio James Webb tiene como objetivo principal estudiar la formación y evolución de las primeras galaxias, estrellas y planetas del universo. Para ello utiliza su capacidad de penetrar el polvo y las nubes de gas que oscurecen la luz visible y captar la radiación infrarroja emitida por los objetos más fríos y distantes. El telescopio también puede observar fenómenos como los agujeros negros, las supernovas, los exoplanetas y la materia oscura, entre otros. El telescopio James Webb se encuentra actualmente en la órbita alrededor del punto Lagrange 2 L2, un punto de equilibrio gravitatorio situado a unos 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, en dirección opuesta al Sol. Desde esta posición, el telescopio puede mantener una vista constante del cielo profundo y evitar la interferencia de la luz solar, la lunar y la terrestre. Además, el telescopio cuenta con un escudo térmico del tamaño de una cancha de tenis que lo protege del calor del Sol y lo mantiene a una temperatura de menos 233 grados Celsius. El telescopio James Webb ha sido diseñado para tener una vida útil de al menos 10 años, pero podría durar más si se conserva el combustible necesario para mantener su órbita y orientación. El telescopio no puede ser reparado ni reabastecido en el espacio, por lo que su funcionamiento depende del buen estado de sus componentes y sistemas. El telescopio ha superado con éxito varias pruebas y revisiones antes y después de su lanzamiento, demostrando su robustez y fiabilidad. El telescopio James Webb ha comenzado recientemente su fase científica, tras completar su despliegue y calibración. Durante los primeros seis meses, el telescopio realizará observaciones seleccionadas por un comité científico internacional como parte del programa Early Release Science, ERS. Estas observaciones abarcan una amplia gama de temas astronómicos, desde las galaxias más lejanas hasta los planetas del Sistema Solar. Los datos obtenidos por el telescopio serán públicos y accesibles para toda la comunidad científica y el público en general. Después de este periodo inicial, el telescopio James Webb continuará realizando observaciones propuestas por investigadores de todo el mundo a través de un proceso competitivo. El telescopio tiene una capacidad de observación limitada por el tiempo disponible, el consumo de combustible y las restricciones operativas. Por ello, se espera que cada propuesta sea rigurosa y original con el fin de aprovechar al máximo el potencial del telescopio. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Hasta pronto.